¿Qué es la situación de emergencia energética? ¿Qué es la situación de emergencia energética? En este caso nos estamos refiriendo fundamentalmente al abasto de agua a la población en la medida de lo posible. Se tratará de garantizar el servicio en los horarios establecidos, teniendo realmente la claridad de que en algunos momentos se verá afectado, pero bueno, en la medida de las posibilidades se garantizará el servicio de agua. Todos los servicios relacionados con la salud pública, dígase la vitalidad de consultorios, policlínicos, hospitales, se garantizan también en esta etapa y hemos puntualizado con la Dirección General de Salud el aseguramiento para que estas medidas se puedan mantener en esta situación. Hemos intencionado también en el grupo de trabajo provincial la venta de alimentos y del gas licuado. Es importante que ayer en el horario de la tarde-noche se hizo un esfuerzo por los compañeros del puerto para que pudiera atracar el barco con el gas licuado y ya hoy se ha distribuido en los puntos de la provincia. Incluso la propia empresa de comercializadora de Coupé lo ha hecho público en sus páginas, en sus perfiles institucionales, indicando cuáles son los puntos que ya habían recogido y esto le posibilitará a las personas adquirir el gas para la cocción de los alimentos. La elaboración y la venta del pan también se garantiza en estas condiciones, incluso tomando las medidas de aquellas panaderías que pueden elaborar el pan con leña o con carbón y también que tengan grupos electrógenos para que garanticen el pan en la mayor cantidad de asentamientos posibles. Tenemos que decir que hoy está garantizada la venta del pan en toda la provincia. Hemos también protegido un diseño para la recogida de los desechos sólidos y de esta manera garantizar en la medida de lo posible la higiene comunal de nuestra ciudad, priorizando aquellas arterias principales donde más concentración de desechos sólidos se generan y que se puedan recoger. También vamos a garantizar el acopio y la distribución de la leche de los niños. Sabemos que esto es un asunto que incluso en el proceso de asamblea de rendición de cuentas las personas lo han planteado porque a veces llegan de esos horarios, los horarios que no son habituales, pero se hace un esfuerzo desde el propio Ministerio de la Agricultura para que el acarreo de la leche sea en horarios tempranos y que la leche pueda llegar con la calidad requerida a las bodegas. Igualmente, todos los servicios que se prestan en la funeraria, los servicios necrológicos, con toda la garantía que esto pueda tener. Siempre teniendo claro que vamos a garantizar los servicios vitales imprescindibles, que de manera general fueron estos que les plantee. Es importante, como también nos hacía el llamado el Primer Ministro, que en esta situación de emergencia energética hay que extremar las medidas de ahorro, sobre todo en las entidades estatales y son las medidas que están recogidas en la instrucción 3. Esta instrucción es del 2023, por lo tanto en la provincia ya existe una experiencia de su manejo que están relacionada fundamentalmente con el desconectivo de los brekers, con el acomodo de las cargas, el tema de los frigoríficos, las neveras, el riego de las producciones agrícolas, que como las condiciones climatológicas en estos días no favorecen, a lo mejor no es necesario instalar estos equipos y esto contribuiría también a la disminución de la demanda. En este caso, hemos indicado a los compañeros del comercio y la gastronomía incrementar la venta de alimentos, en este caso, como nosotros le decimos, la fonda en los sistemas de atención a la familia de todos los asentamientos con la elaboración de arroz, potaje, en este caso chícharo, vianda, también hay un nivel de espagueti que se puede comercializar en estos centros. Unido a todo esto, nosotros tenemos que elevar también la vigilancia revolucionaria que garantice que nuestros sistemas de seguridad y protección permitan proteger los recursos estatales de los cuales disponemos en aras de evitar algún hecho que se nos pueda ocasionar. Cada organismo, cada empresa o cada institución tiene que garantizar el flujo de la información oportuno al pueblo y la vitalidad también de sus centros de dirección. Es importante que en la medida que se vayan tomando decisiones, el pueblo lo conozca. Así lo vimos con los compañeros de transporte, con los compañeros de la alimentaria, con los compañeros de comunales, con los compañeros de educación y salud, indistintamente, lo vimos con uno de la comercializadora Coupé también, el sábado vamos a realizar la feria de productos agropecuarios. Es importante que la gente lo conozca. Vamos a priorizar todo el aseguramiento que esto lleva para garantizar en los puntos de venta que normalmente se realiza la feria, la feria se pueda realizar. Hemos hecho un llamado incluso a los compañeros de la agricultura que sea una feria que tenga calidad para que las personas puedan proveerse de los alimentos que necesitan. Hemos también indicado la revisión de los inventarios de carbón que existen en la provincia para que se comercialice también en aquellos lugares que los municipios tienen el conocimiento que no tienen la distribución del gas licuado y que las personas utilizan el carbón para la elaboración de sus alimentos que se potencien en estos asentamientos. Le pedimos al pueblo, por supuesto, que cumpliendo con estas medidas, además participando de ellas también, como siempre pedimos, la participación ciudadana de todos, creo que podemos realmente rebasar esta situación que nos va a estar afectando en estos próximos días. Tenemos la responsabilidad de garantizar todos los sistemas vitales imprescindibles de la provincia y la provincia está en condiciones de estos que referí poderlos garantizar en estos días hasta que las condiciones mejoren y se vuelvan a restablecer todas las acciones que se vienen realizando en la provincia aún en contingencia energética porque esto ahora es una situación que realmente es extrema, pero ya veníamos varios días trabajando sobre todo con el Consejo Energético Provincial de aquellas medidas que puedan contribuir a la disminución de la demanda y al incremento del ahorro. También hacer un llamado al sector no estatal que realicen algunas actividades. Hay una intención también de la provincia que aquellos espacios donde naturalmente en Cienfuegos se concentran gran cantidad de jóvenes y personas que salen a distraerse, nosotros, esas actividades se puedan mantener. No existe una prohibición en la realización de actividades recreativas. Si las personas tienen los medios de transporte para moverse y están creadas las condiciones con medios alternativos, sabemos que hay personas que tienen plantas de emergencia y realizan las actividades con estas plantas, pues las actividades se pueden desarrollar y así los jóvenes pueden distraerse durante el fin de semana. De igual, la plaza, estamos también en la jornada de la cultura, hay actividades que no podremos mantener porque estaban planificadas para realizarse en algunos espacios cerrados y que no es posible la protección de todos los circuitos. Es bueno aclarar que ahora mismo tenemos un disparo de todo el sistema en la provincia. Está incluso nuestra termoeléctrica salió del sistema. Tendríamos que adoptar medidas en incremento, tomar decisiones con todos los productos que están en nevera. O sea, habría que adoptar otras medidas e informar a la población. Estas medidas son generales y como la gobernadora explicó, desde cada subgrupo de trabajo, desde cada área de coordinación se irá informando y cada empresa, organismo e institución. Poner un ejemplo, en el caso del transporte, ahora mismo ya estaban los pasajes vendidos, hoy habían tres salidas de ómnibus nacionales, una Cienfuegos Santiago de Cuba, una Cienfuegos Santa Clara y una Cienfuegos Habana en el horario de la tarde y la noche, eso lleva 760 litros de petróleo, se definió garantizar esos 760 litros de petróleo, pero en este minuto no está la certeza de que los pasajes que están vendidos para el sábado y el domingo se pueda cumplir con esos viajes de transportación. Nosotros incluso con la ayuda de los medios de prensa tenemos que mantener informado al pueblo y desde cada perfil institucional y el propio perfil institucional del gobierno hay que mantener informada a la población. Es muy probable que los viajes de ómnibus nacionales de sábado y domingo no se puedan mantener y es muy probable que todas las medidas vayan en incremento. Lo importante es estar todos informados, buscar medios alternativos y solo guiarse por las informaciones oficiales.